Yavé me llevó a un desierto lleno de huesos secos, muy numerosos. Estos huesos son la casa de Israel. Entonces me dijo, habla de parte mía a estos huesos y les dirás, escuchen la palabra de Dios, voy a infundirles mi espíritu y vivirán. Padre, envía tu espíritu por Jesucristo. Nuestro Señor, unge a tu pueblo con el aceite de tu poder. Ven, Espíritu Santo, de los cuatro vientos. Ven, somos huesos secos en el desierto. Ven, danos nueva vida entre nosotros, revívenos. Ven, ven, Espíritu de Dios. Ven, ven, Espíritu de amor. Ven, ven, Espíritu de paz, de luz y de verdad. Manda de lo alto, lenguas de fuego, brille tu luz. Tiemble la tierra y estalle un nuevo pentecostés. Aleluya. Aleluya. Sopla tu aliento, viento impetuoso, renuévanos. Sabroso vino, licor de gozo, embriaganos. Aleluya. Ven, 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 Espíritu de amor. Ven, 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 Espíritu de paz, de luz y de verdad. Aleluya. Tú eres el fuego de la montaña del Sinaí. El mandamiento nuevo y eterno, ley del amor. Aleluya. Lluya. Lluya de gracias, con tus carismas, bendícenos. Alegre río, de agua viva, inúndanos. Aleluya. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, ven, Espíritu de amor. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, ven, Espíritu de amor. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, ven, Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, 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 ven. Gracias.